¿Qué tal amigos y amigas? Se cumplen 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial y hoy quiero hablaros acerca de la foto que tengo detrás de mí. Esta foto fue tomada el 2 de mayo de 1945 y es una foto bastante icónica que simboliza el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa. La foto está tomada en Berlín, en un Berlín destruido como se puede observar y cito literalmente el título de la foto es alzando una bandera sobre el Reichstag. Este es el título de la foto. ¿Y qué pretendían los soviéticos tomando esta foto? Pues lo que pretendían era tener su propio símbolo para la propaganda al igual que los norteamericanos habían conseguido su foto en Iwo Jima Japón en la guerra del pacífico el 23 de febrero de ese mismo año. De esa manera los soviéticos tenían su propia foto de Iwo Jima. Esta foto se ha convertido en un símbolo que duda cabe pero los soviéticos realmente no buscaban esta foto sino que buscaban esta foto. Este es Adolf Hitler en 1924 durante los nueve meses que pasó en la cárcel. Sí, Adolf Hitler estuvo en la cárcel. Esta foto es la que realmente perseguían los soviéticos o quizá persiguieran esta foto. Este es Benito Mussolini después de haber sido ejecutado por la resistencia italiana y de esta manera lucía el que había sido el Duce y el principal aliado de Hitler en Europa. No consiguieron esta foto, no la consiguieron. A lo máximo que llegaron fue a conseguir la foto de Ferdinand Weissel, que era un doble de Hitler, encontrado en las ruinas de la ciudad. Esto fue a lo máximo que pudieron optar los soviéticos. En los primeros momentos, en la confusión, hay que poner y contextualizar el momento. Berlín, principios de mayo del 45, un caos absoluto, batallas sangrientas en las calles, un desorden absoluto. Pues en este instante se toma a este hombre como el auténtico Adolf Hitler. De hecho se lleva a su piloto y a varios testigos para corroborar la autenticidad del cadáver. Pero se dan cuenta de que el cadáver es un poco más alto y de que lleva los calcetines fruncidos. Cosa que es totalmente impensable en el mandatario alemán. Por otra parte, el 1 de mayo la radio alemana había dado la noticia de la muerte de Hitler y cito literalmente, defendiendo heroicamente la ciudad. Cosa que, si tomamos como cierta la versión oficial, Adolf Hitler se suicida el 30 de abril de ese mismo año de 1945 en su búnker. Pero quiero que volvamos otra vez a la foto que estamos analizando. Porque quiero que veamos que a día de hoy siguen existiendo los elementos que aparecen en la foto. Sigue existiendo el Reichstag, que es el edificio en el cual está el soldado alzando la bandera, que a día de hoy es el emplazamiento actual del Bundestag del parlamento alemán. Y este edificio viene a ser lo que podría ser el Capitolio en los Estados Unidos de América, en Washington DC, o el Congreso de los Diputados en Madrid, en España. Este es el equivalente de ambos edificios en el caso alemán. Y este es el aspecto que presenta el edificio en los momentos de hacer la foto de la que estamos hablando. El edificio, por lo menos, se mantiene en pie. ¿Y por qué digo que el edificio se mantiene en pie? Porque desde 1942 hasta prácticamente el final de la guerra, Alemania sufrió bombardeos diarios aéreos de los aliados occidentales, particularmente de los británicos y los norteamericanos que hicieron que las ciudades alemanas quedaran reducidas prácticamente a cenizas y escombros. Podemos ver que no fue el caso del Reichstag, que se mantuvo en pie, mantuvo en pie su esqueleto, su estructura, aunque exteriormente muy dañado, dados los combates callejeros entre las fuerzas soviéticas y los defensores alemanes de la ciudad. Otro de los elementos que ha sobrevivido hasta nuestros días es la bandera, la bandera roja, la bandera de la Unión Soviética. Pero antes de hablar de esta bandera en la actualidad, quiero que hagamos un pequeño repaso del camino que llevaron los soviéticos al corazón de su enemigo mortal, de la Alemania de Hitler. Y para ver el camino debemos ir a la Europa de finales de 1942. Pero antes de que hagamos juntos el camino que llevó a los soviéticos al corazón de Alemania a darnos la foto que ya está en los libros de historia, quiero que veamos los bandos enfrentados. Por una parte tenemos a los aliados, en el este tendríamos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y en el Oeste tendríamos al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Y fuera de Europa, como principal país de la coalición aliada, tendríamos a los Estados Unidos de América. y el bando enfrentado a los aliados es el Eje. El Eje formado en Europa por Italia y por Alemania y en un contexto no europeo formado por Japón. En Europa los socios del Eje son Bulgaria, Rumanía, Hungría y Finlandia. Los colaboracionistas con los nazis serían Eslovaquia, Croacia, Serbia y la Francia de Vichy. El resto de territorios que vamos a colorear en gris más claro son las zonas ocupadas directamente por el ejército alemán. Y dentro del Eje diremos que Alemania y Japón serían haciendo una comparación futbolística la primera división, Italia sería segunda división y el resto de países serían de segunda B o tercera. Y ahora vamos a ver a los países neutrales en ese instante que son los que no tomaban parte a favor de ninguno de los dos bandos. Pues tendríamos a Portugal, España, Suiza, Turquía, Irlanda y Suecia. Y para finalizar las partes que quedan en blanco las coloreamos de azul porque son los territorios ocupados por los aliados. Bueno y una vez vistas las fichas en el tablero podemos empezar el camino. Empezaríamos en noviembre de 1942 cuando las fuerzas británicas y norteamericanas desembarcan en el norte de África. Luego nos moveríamos hasta el 2 de febrero de 1943 que es cuando se rinde oficialmente el sexto ejército alemán que llevaba meses luchando en Stalingrado y eso hace que el ejército soviético tome la iniciativa en el frente oriental. Ahora nos movemos hasta el 13 de mayo de 1943 cuando los aliados echan al eje del norte de África. Nos movemos ahora a julio y agosto con la batalla de Kursk entre el ejército soviético y el ejército alemán con victoria para los soviéticos y con una derrota para Alemania que supone no poder tomar revancha de lo que había pasado en Stalingrado y de a partir de ese instante siempre ir en retirada y a remolque en el frente oriental. Por otra parte los aliados occidentales desembarcan e invaden Sicilia en el sur de Italia. De allí los aliados saltan a la península italiana lo que provoca la caída de Mussolini y que sea detenido y encarcelado. En este momento Alemania entra en Italia y la ocupa militarmente liberando a Mussolini y restituyéndole en su puesto. Empezamos ahora el año 1944 con el ejército soviético convirtiéndose en una apisonadora en el frente oriental que va barriendo a las fuerzas alemanas cada vez más y más. Llegamos hasta el 4 de junio de 1944 cuando los aliados entran en Roma y la liberan. Vamos dos días después al 6 de junio de 1944 cuando se produce la famosa invasión y el desembarco aliado de Normandía. Desembarco e invasión protagonizada por los norteamericanos y británicos principalmente. Ellos invaden Francia, la Francia ocupada por los nazis hasta entre el 19 y el 25 de agosto entrar en París y liberarla. Lo que queda de este año es un avance continuo de los aliados tanto en el frente oriental como en Francia y en Italia. No olvidemos que ahora Alemania está luchando en tres frentes. Ahora nos movemos a 1945. Durante los primeros meses febrero-marzo se produce una entrada masiva de los aliados tanto por el oeste como por el este. Por cierto, el 23 de febrero Turquía le había declarado la guerra a Alemania y a Japón, pero los turcos no participaron en ninguna operación bélica. En abril, el 16, los soviéticos llegan a las puertas de Berlín y comienzan a sitiar la ciudad, empezando la batalla de Berlín entre los defensores alemanes y las tropas soviéticas. Llegamos al 30 de abril, que es cuando los soviéticos alcanzan y toman el Reichstag. No olvidemos que este mismo día Adolf Hitler se suicida. Y como no se dieron cuenta de inmortalizar la toma del Reichstag, al día siguiente, el 1 de mayo, lo volvieron a reproducir, pero esta vez para las cámaras de cine. Lo filmaron como un acontecimiento épico, lleno de júbilo y de jolgorio, y no era para menos, porque desde la invasión alemana de la Unión Soviética, allá por el año 1941, hasta este momento, mayo de 1945, la guerra entre Alemania y la Unión Soviética le había costado la vida a 20 millones de ciudadanos soviéticos. El 2 de mayo, Berlín se rinde y se toma la foto para los libros de historia. Y ahora quiero hablaros del autor de la foto. Se trata de Yevgeny Yandei, nacido en 1917 en Rusia, en el seno de una familia judía. El reconocimiento internacional le llegó después de la caída de la Unión Soviética en 1991. Finalmente falleció en 1997. Y ahora hablemos sobre la identidad del soldado que está alzando la bandera. Hay debate entre los historiadores, pero la mayoría coinciden que se trata de Melitón Cantaria. Un soldado de origen georgiano, nacido en 1920 y fallecido en Moscú en 1993. Y ahora vamos de nuevo con la bandera. La bandera, la enseña que ha llegado hasta nuestros días, no es la primera que se alzó en el tejado del Reichstag, sino que fue la cuarta, porque por tres veces la artillería alemana la destruyó. Y ahora tengo que matizaros que aunque la ciudad de Berlín se rinde el 2 de mayo, lo que queda de la Alemania nazi o lo nada que queda de la Alemania nazi se rinde el 8 de mayo. Se reúnen en la localidad berlinesa de Karlshorst, el estado mayor del ejército alemán, junto con los aliados, y firman la rendición incondicional de Alemania, poniendo así el punto y final a la Segunda Guerra Mundial en Europa. La rendición entra en vigor a las 11 y un minuto de la noche, hora de Berlín, lo cual hace que, debido al desfase horario con Moscú, en la Unión Soviética rece como el día 9 la rendición alemana. Desde este día, desde el 9 de mayo, se festejará en Moscú el día de la victoria. Este día, la bandera es descolgada del tejado y avanzamos hasta el 20 de junio, cuando es llevada al aeropuerto berliné de Tempelhof, custodiada por los héroes de la toma del Reichstag. Podemos ver aquí al soldado melitón Cantaria. Y la bandera ya es convertida en la bandera de la victoria. Se le añade la siguiente inscripción. Aquí es montada en un avión de carga y vuela a dirección Moscú. Cuatro días después, el 24 será exhibida en el gran desfile de la victoria. ¡Suscríbete! 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 Y el día de julio, la bandera fue colocada de forma permanente en la antigua sede del Museo Central del Ejército. Pero quiero que volvamos otra vez al escenario europeo, porque aunque la Segunda Guerra Mundial había acabado en Europa, no termina totalmente hasta el 2 de septiembre de 1945, cuando Japón se rinde oficialmente. Ahora ya sí, ha acabado la Segunda Guerra Mundial y la consecuencia inmediata es que las fronteras que había dibujado Alemania en Europa quedan invalidadas. Ahora nos movemos a 1965, 20 años después de la victoria soviética sobre la Alemania nazi, porque aunque estos años, todos los 9 de mayo, se había celebrado el Día de la Victoria, es a partir de este año cuando se vuelve a hacer una parada militar. Nos movemos ahora hasta el 8 de diciembre de 1991, cuando oficialmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas deja de existir, dando paso a Estonia, Letonia, Lituania, Bielorrusia, Moldavia, Ucrania, Georgia, Armenia, Azerbaiyán, a una serie de repúblicas independientes en Asia Central y por último a Rusia, ya países independientes entre ellos. En los siguientes años, el presidente ruso Boris Yeltsin había suprimido el desfile hasta que en 1995 lo restaura, pero en las afueras de la ciudad. En 2005, el sucesor de Yeltsin, Vladimir Putin, volvió a recuperar la ceremonia y el desfile en la Plaza Roja, coincidiendo con el 60 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. En estos desfiles, la bandera de la victoria será protagonista, pero no será la original. Será una reproducción que será utilizada para desfilar en las paradas militares de los años sucesivos. Y en lo que se refiere a la bandera, pues en 2011 se harán reformas dentro del museo, se reformará, se hará la sala de la bandera de la victoria y se volverá a exhibir el estandarte original de 1945. Eso sí, dentro de una urna especial contra los rayos ultravioleta y con unas condiciones de temperatura y humedad óptimas para preservar la bandera. Y llegamos al 9 de mayo de 2020, cuando se cumplían 75 años de la victoria soviética y del final de la Segunda Guerra Mundial. el desfile no se ha podido celebrar debido a la crisis sanitaria mundial del coronavirus. Es una crisis sanitaria mundial sin precedentes en los últimos años. Yo diría que desde la mal llamada gripe española de 1918 que exige distanciamiento social y ha hecho imposible la celebración del desfile como de otros muchos eventos desde que estalló en lo más crudo la pandemia entre marzo y abril de 2020. Si hace 75 años la Segunda Guerra Mundial nos había dejado cifras de muertos totalmente catastróficas, hoy en 2020 la pandemia mundial del coronavirus nos ha dejado unas cifras de muertos difíciles de aceptar y muy dolorosas. Bueno amigos y hasta aquí el viaje que nos ha llevado 75 años atrás en nuestros días. Si os gustó el vídeo no olvidéis darle un fuerte like.